98 ya Así que vamos a intentar Llegar a infinito Con Deiken Hay cosas que veo diferentes No sé tío, es que se acerca la versión de PC Se acerca tíos Lo noto Tenemos Drácula No queremos problemas con la jefa tío Buenas Alex Training hard Y le da snap cuando se queda mi mazo tío Es flipante esto, vamos a quitar esto A lo mejor le ha dado snap Porque se me ha llevado Modok No lo descartaría Ah, yo también lo iba a petar Fijaos lo importante que es la prioridad Limbo Inundación Ruinas Lo tenemos todo Todo en el pack Dejar un Drácula Hostia Mr. Negative Vamos a robar el Iron Man Tengo demasiado pelo ahora, ¿no? Me cago en Dios Vamos a hacer un Modok aquí Le he dado snap un poco loco Porque Mr. Negative siempre me da miedo En el sentido de Ahora como me bajo un Iron Man 5 de Power Costando 0 Mystique Vale Vale, al menos le ha costado 5 al cabrón Eso me gusta Le ha costado 5, tío Que sufra Ya tengo que cortar el pelo, ¿no? Me está saliendo, tío Me está saliendo Me cago en... Vale Full aquí Se va a esparcir un poco el poder, ¿vale? ¿Os parece bien? Vale, let's go Drácula se comerá Apocalypse Morbius superá 2 puntos más Hostia, va full izquierda, tío Mystique copia Iron Man ¿Y qué más? Porque eso le ha costado 3, ¿no? Roga al centro Me quita Morbius Muy... ¿Pero qué más tiene de maná, tío? De energía ¡Yes! ¡Uhú! ¡Let's go! ¡Ocho cubitos! ¡Let's go! ¡Ocho cubitos! ¡Qué es! Estoy muy cerca ya, tío No puede ser Estoy a 2 ya El mazo de Deiken Al rebelarse tú pierdes Los dos llevamos el título Pero solo puede haber un ganador Así que vamos allá A ver cuál al rebelarse es más fuerte Vamos con Core and Wing en Asgard Descartaremos o Swarm O Wolverine Swarm, perfecto ¿Qué tal si vamos jodiendo mundo mojo? Aunque tengo Swarms para fastidiarle ¿Y si va con Mr. Fantastic? Me hace esta ilusión bajarle Miren lo que te digo Me mola, tío Ah, me ha hecho Storm en Asgard Qué tío No quiere que me quede Asgard Ni para atrás Vamos con Lady Sif en el centro Y un Swarm Más que nada Por lo que sea que puede pillar de inundación No me fío un pelo Descartamos a Apocalypse Vuelve más fuerte Y un Swarm A ver qué ha bajado él Rogue Ah, me quita el Mr. Fantastic Ok Pero bueno, inundación no me afecta Y no va Vale, inundación es mío Eso es importante ¿Qué tal si voy full el hook, tíos? Vamos a darle mundo mojo Vamos a darle mundo mojo Es que él va a intentar pillar las... Poner las 4 cartas Mira, tiene ser además Quiere pillar full mundo mojo Y no vamos a dejarle Mira, lo vendo ya entra en hook Incluso puedo hacer Todo full Apocalypse Un Swarm aquí Y otro a la derecha Por poner algo Snap El último Snap Antes de llegar a infinito Puede ser Guau, si hay un Silver Surfer No, no me gana tampoco Porque esto se toparía más 4 No llega en inundación Apocalypse aquí Swarm Swarm a la derecha Broth Vale, va con Silver Surfer Killmonger Por un punto en inundación Por un punto en inundación Y ahora que hago Conquista Conquista Saco Pillamos el Super Dorsal A ver, este está guapo Este dorado así De las agujas Y por este motivo Ben Broth y su equipo En Second Dinner Tienen que sacar El ranking Dentro de infinito Porque una vez llego No tengo un aliciente Para seguir subiendo Cuando pongan el ranking Más allá de infinito Como en Leyenda de Hearthstone Pues ahí sí que dirá Hostia, acabo de llegar En día 4 de temporada Queda el mes por delante Voy a intentar Pegar un rango alto Y meterme a saco Espero que os haya gustado el vídeo Como habéis visto El mazo de Deiken Es el que me ha llevado De rango 73 a infinito Así que va muy bien Es que Descartes Va muy bien Y tiene a Deiken Que a veces es un buen plus Pero Descartes Me ha fluido bastante bien Con algún parón Pero me ha fluido Bastante bien hasta infinito Si os haya gustado el vídeo Compartidlo, suscribíos Y nos vemos compañeros En otro vídeo de streaming Dadle like para apoyar la campanita Bye bye SNAB